Bienvenidos a las reuniones de nuestro querido Instituto del Colegio Abogado de San Martín. Es muy lindo contar con todos ustedes, colegas, que en realidad nos estimula a seguir aprendiendo, estudiando, investigando, que ese es el principal objetivo de un instituto en los colegios, la razón de ser de que existan los institutos en los colegios de abogados. Bien, vamos a iniciar. No sé, Amanda, ¿quién inicia? ¿El doctor o vos? ¿Activa tu...? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, voy a iniciar yo. Bien. Decime cuándo compartir pantalla. Agradecerle a la doctora Amanda Gil López, quien es miembro de nuestro instituto desde, bueno, no puedo decir los años, ¿no? Pero bueno, muchos años. Y tenemos el placer de contar con la visita del doctor Branciforte, que es bueno, en realidad, en la vida colegialista, por lo que estuve viendo, tiene una grandísima trayectoria y por lo cual sabemos el valor que para él pueden tener este tipo de reuniones. Más allá de tener una, este, toda una conferencia y listo, vamos a tratar de siempre, de hacerlo un poco más dinámica, dejando, ya sea, las preguntas por el chat, ¿sí? Y después, en lo que el tiempo nos vaya dando, podamos ir abriendo o pidiéndoles que abran algunos micrófonos para que podamos conversar sobre el tema particular que se plantearon. Bueno, entonces, ahora sí, estamos listos para empezar sin pérdida de tiempo. Sí, Amanda. Lo que agrega este otro artículo 286 es que puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un contrato que yo pueda celebrar en un soporte papel, lo voy a poder celebrar en un soporte diferente, en este caso va a ser en un soporte técnico. Y va a ser válido, vamos a ir entendiendo, en tanto y en cuanto yo lo pueda leer, lo pueda reproducir, y no interesa que necesite medios técnicos para esa lectura. Entonces, bueno, vamos a definir lo que es el documento electrónico. El documento electrónico está definido en la ley de firma digital. Ya lo solucione. Después, perdón. No, no sé. Bueno. La ley de firma digital establece que un documento electrónico es la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado. A ver que salen otros carteles. Con independencia del soporte utilizado para su fijación, para su almacenamiento o para su archivo. Y acá dice la norma que un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. ¿Qué es esto? No es más ni menos que el principio de equivalencia funcional. Es decir, si seguimos nosotros avanzando con estos conceptos, vamos a entender que un contrato en soporte papel lo vamos a poder hacer en documento electrónico si vamos respetando estas características. Bueno, a mí estas definiciones me interesaron porque es un poco hacerlo más a nuestro lenguaje, porque el lenguaje informático precisamente no es aún nuestra área. Y dice que es un modo de expresión de la voluntad generado mediante la intervención de un sistema informático, cuyo contenido se encuentra almacenado en un soporte tecnológico determinado que puede ser recuperado y reproducido posteriormente. Y agrega los doctores Biel y Ordóñez que tienen el mismo valor probatorio y legal que el documento que se encuentra en un soporte papel firmado de forma escrita. Así llegamos a la definición del artículo 286, que establece la diferencia entre instrumentos públicos e instrumentos particulares. Evidentemente, un documento digital no es un instrumento público. Y lo empezamos a ver efectivamente en un instrumento particular, y define a los particulares en firmados y no firmados. Si nosotros tenemos un documento digital con firma digital, y podemos estar ante la presencia de un instrumento particular firmado. Y los no firmados van a ser otro tipo de documentos que podemos encontrar. Por ejemplo, ustedes ahora, yo no estoy viendo la pantalla, pero ustedes ahora seguramente están viendo el flyer que yo estoy compartiendo con ustedes, están viendo probablemente mi imagen. ¿Y qué es esto? Bueno, yo enfrente mío tengo un ordenador que está captando mi voz, mi imagen. Esa voz y esa imagen es codificada, navega, luego es decodificada y llega al soporte que ustedes están utilizando en este momento. ¿Qué es esto? Y es un documento electrónico y precisamente no firmado, porque no se puede especificar o no se puede identificar, que efectivamente soy yo la que le estoy haciendo. Bueno, y así vamos a llegar al otro concepto de firma. Nosotros sabemos que la firma, según el Código Civil, va a aprobar la autoría de la declaración de esa voluntad que va a estar expresada. Y esa firma puede consistir en el nombre de la persona o en un signo. Y en los instrumentos, parece que se corta la internet, me sale un cartel que se corta la internet. Y en los instrumentos que sean generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona va a quedar satisfecho si se utiliza una firma digital. Entonces, acá estamos ante el segundo principio de equivalencia, que una firma hológrafa va a ser igual, perdón, una firma digital va a ser equivalente en su función a una firma hológrafa. Y esta firma digital, ¿qué tiene que asegurar? ¿Qué características debe reunir? Debe precisamente probar la autoría y la integridad del documento. Fíjense, ahí el artículo 2 de la ley de firma digital, define también con un lenguaje tecnológico lo que es una firma digital, y va a decir que es un procedimiento matemático, que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, y que debe ser susceptible de verificación por terceras partes, que permitan identificar al firmante y detectar cualquier aceleración del documento posterior a su firma. Entonces, las características de la firma digital va a ser la regular de ese certificado digital, y que a su vez eso va a poder ser verificado por terceras personas. La integridad se refiere a que una vez que el documento fue encriptado y firmado, no va a sufrir modificaciones. Es decir, va a poder detectar cualquier alteración por un sistema de encriptación que se va a poder ver, que se llama hash, que se va a poder percibir una alteración. Confidencialidad quiere decir que solamente el titular de la firma tiene la contraseña para firmar. Y exclusividad, obviamente, solamente el titular puede usar esa criptografía para poder firma digital. Yo no lo voy a poder negar, o sea, no lo voy a poder repudiar. Fíjense que la firma digital, en ese aspecto, tiene más robustez que la firma hológrafa, porque todos sabemos que la firma hológrafa, que está en un documento, puede decir que no lo firmó. Puedes conocerla. ¿Se escucha? Porque me sale que hay mala conexión. Más o menos. En momentos es como que se va, se entrecorta, o se hace un poco más lenta, y más arrastrada. Pero bueno, en general se va escuchando. Más o menos sencillo. Bueno, perfecto. Bueno, estábamos hablando del principio de equivalencia funcional. Entonces, el artículo 3 de la ley de firma digital, establece que cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa exigencia también va a quedar satisfecha por la firma digital. En un principio, se decía que la firma digital era equivalente a la firma certificada por escribano. Y eso ya lo habíamos comentado en el instituto varias veces, que el año pasado, el Colegio de Escribanos pidió la suspensión de ese efecto, porque decía que, precisamente, la firma digital no tenía las mismas características que una firma certificada. ¿Por qué? Porque el certificante, en el momento de firmar, no tenía el contacto directo con quien estaba firmando. Bueno, no sé si se escucha, porque yo también sigo teniendo... Sí, sí. Vamos, yo te aviso cuando se me quede escuchar mal. Bien. Bueno, ¿dónde... Dale, ¿dónde se van a guardar estos documentos que nosotros firmamos? ¿Ahí se escuchó? Sí. Sí, 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 dale. ¿Ahora? ¿Se escucha, Patry? Sí, yo te aviso, ¿eh? Yo te aviso, dale. Dale. ¿Dónde se van a guardar... Perfecto. ¿Dónde se van a guardar esos documentos? Y acá aparece otra figura que es el tercero de confianza, que es el que estábamos viendo al principio. Es la otra patita de la mesa. Y porque fíjense, el artículo 36 del decreto 182 del año pasado establece, instituye la existencia del tercero de confianza. ¿Y qué es un tercero de confianza? Son sistemas informáticos a los cuales nosotros podemos acceder vía web. Estos terceros pueden ser personas públicas o privadas. Y mediante la utilización de tecnologías, tales como la firma electrónica, el sellado de tiempo, y obviamente los estándares de seguridad que tengan, que estén utilizando, van a ser las veces de certificadores y también van a ser depositarios de todos los documentos electrónicos pasibles de atestiguar la ocurrencia de hechos o actos jurídicamente relevantes que se susciten en el mundo virtual. Y, consecuentemente, revestirlos del necesario. Eventualmente procurar ser introducidos como prueba instrumental a un proceso judicial. Otra vez tengo conexión de internet. Lo último lo pudieron escuchar. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Lo escuchamos. Bueno, los servicios que prestan los terceros de confianza son conservación de archivos digitales, custodia de declaraciones de voluntad, contratos electrónicos, que es lo que venimos viendo hasta ahora, y toda otra transacción que las partes decidan confiar a un tercero depositario. Bueno, la notificación fehaciente de documentos electrónicos, el depósito de declaración de voluntad, la operación de cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos, de esto va a hablar mejor, inteligentes, y otros servicios digitales. También el servicio de autenticación electrónica, servicios de identificación digital, y otras prestaciones que, en su momento, determine el ente licenciante. ¿Sirve como prueba el documento digital? O sea, el contrato que yo vuelco en un documento digital, y nos encontramos nuevamente con el artículo 1119, que dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos. Obviamente para poder llegar a la razonable convicción de que según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que dispone en las leyes procesales, nosotros podamos llegar a aprobar este instituto. El 9, que habla de valor probatorio, deben ser apreciados por el juez, ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto. Los usos y prácticas del tráfico, es decir, que los terceros de confianza, en este caso, estarían habilitados. Las relaciones presentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Como ven, hay una gran amplitud para poder probar este tipo de documentos autorizada por el juez. Siempre tengan en cuenta que el límite va a ser cuando se pide un tipo de instrumentación específica. Bueno, esto es lo que hace en realidad la aplicación, cuando nosotros firmamos el documento digital. Lo que hace es calcular el hash de ese documento, que es un resumen del documento. Nosotros cuando escribimos un lenguaje plano, ¿qué hace el sistema? Nosotros nos manejamos con un lenguaje plano, un lenguaje humano, como lo que ustedes están viendo en este momento escrito. Lo entendemos directamente. ¿Qué hace el sistema? Lo convierte en algo que nosotros vamos a... Es un lenguaje... Escribimos, si vamos a los datos y metadatos del documento, vamos a ver 1, 0, 0, 0, 1. Eso es el código binario. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a jallear, es decir, va a hacer un resumen de eso. Y ante cualquier cambio que exista en ese documento, va a surgir a quien recibe ese documento y pide la certificación. Eso de la utilización de la clave privada para cifrar ese hash, es la firma digital. La firma digital posee dos claves, una privada y una pública. Y precisamente la privada es la que está solamente bajo custodia del titular de esa firma. Bueno, acá lo que se está explicando es que el hash se incorpora a ese documento con otros datos, como ser la fecha, la hora de la firma, los datos del firmante, y como anexo del documento, obteniendo así precisamente un documento firmado digitalmente. Después vamos a ver más o menos un caso práctico, y acá está el hash que venía explicando, que bueno, que otra vez estamos con la explicación de un profesional de la informática, ¿no? Y es una función en todo lo que tiene que ver con internet, y esto de alguna manera es una operación criptográfica. Bueno, ¿dónde se almacenan los documentos? Y en la blockchain, ¿qué va a ser el tercero de confianza? Ese tercero de confianza va a recibir, va a guardar en esta blockchain. Y acá hay una explicación, acá hay una explicación más coloquial de lo que es la blockchain, espero que Fernando esté conforme con esta definición. Es un sistema de registro de igual a igual, que permite a los pares realizar transacciones entre ellos sin ninguna autoridad centralizada. La red de igual a igual está completamente descentralizada, o sea, es en forma directa la transacción, no intervienen terceros. Para hacerla descentralizada, cada par lleva una copia del registro, que también Fernando espero que nos traiga más luz sobre este concepto. Bueno, a las conclusiones entonces que podemos llegar, que un contrato que nosotros realizamos en soporte papel, lo podemos celebrar electrónicamente la misma validez que un papel, y firmado electrónica o digitalmente. Son las dos formas en que podemos firmar el documento. Y va a tener, en el caso de que sea una firma, y que existen plataformas que nos van a permitir plasmar todas estas herramientas. Bueno, para firmar un documento digital, lo primero que tengo que hacer es utilizar una aplicación. Una de las aplicaciones más comunes, bueno, que estamos por ahí más conocidos, que está en España, en Argentina, aún hasta donde yo sé, no tenemos este tipo de aplicaciones argentinas. Y vamos a tener que identificarnos tal cual como lo hacemos cuando obtenemos una cuenta en Facebook, o en Instagram, o en un correo electrónico. Una vez que activamos nuestra cuenta, obviamente vamos a leer muchos, no sé si llegan a leer todos los términos de uso, y algunos pagarán, otros no, hay también un prepago, bueno, no viene al caso. Cuando yo ya esté logueada en la aplicación, voy a poder firmar un documento. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay dos maneras en principio. Yo ese documento en PDF lo puedo tener en mi ordenador, y lo voy a subir acá, con las características del documento, pues ahora vamos a pasar al siguiente, o si no, también puedo redactar el documento en la misma aplicación. De las dos maneras que lo puedo realizar. Este va a ser el fichero. Y acá, yo en estos cuadritos, voy a ingresar quiénes van a firmar, o sea, quiénes van a hacerlo desde el documento. Y, obviamente, voy a ir poniendo los datos, el mail, que seguramente me lo aportó previamente esta persona, confirmar el mail, y luego, fíjense que acá dice, enviar para firmar, bueno, guardar en borrador, si quiero hacerle algunas modificaciones, pero bueno, enviar de Ariadne en este caso, y de Jorgito en este caso. Bueno, lo que va a recibir, esta es otra aplicación, pero lo que va a recibir, como decíamos antes, Ariadne, Emanuelito, Jorgito, va a ser este mail. Entonces, le va a preguntar la aplicación, le va a decir que lo revise y que lo firma. Obviamente, va a cliquear acá, revisará el documento, si está conforme lo firma, y así pasará a el firmante siguiente. ¿Qué voy a recibir yo? Yo que mande ese documento. Dijimos que este documento sube a la blockchain, entonces eso lleva un tiempo, porque tiene que estar, este proceso tiene que estar autorizado, tiene que estar validado por los nodos. Pero bueno, después que esté validado en la blockchain, voy a recibir el certificado, y en el certificado, fíjense, esta es una firma que va a hacer cada una de esas dos personas que lo recibieron, una firma que se hace con el mouse, o se puede impactar en un PDF, y en esta parte que no se ve muy bien, voy a tener el nombre completo de esta persona, el correo del que viene, la IP, la fecha y la hora que se recibió. ¿Cómo voy a poder ver todo esto? Fíjense que acá nosotros tenemos un código QR. Yo lo que voy a tener que hacer es acercar mi celular, página C, y voy a poder acceder a este documento que están viendo ustedes. Bueno, otra vez se vuelve, sale que se corta la internet. También nosotros podemos hacer esta operación por otras aplicaciones, en este caso, Adobe Acrobat Twitter, que es para que nosotros podamos determinar la autenticidad del certificado. Si alguien me manda un documento con firma certificada, yo lo que voy a poder hacer es ver este certificado, y me va a decir, ¿Quién es la certificante? No me va a decir quién lo firmó, sino qué autoridad certificante está certificada. Bueno, este es el contrato firmado. Bueno, otra forma, si nosotros queremos utilizar firma digital, tenemos obviamente que hacer un trámite, es un trámite más específico, que cuando nos logueamos, solamente hay que concurrir a la autoridad de registro para que se nos tomen nuestros datos, y así acreditar nuestra identidad. Nos van a tomar fotos de frente, fotos de perfil izquierdo, fotos de perfil derecho, y todo eso va a estar en el registro de ellos. Y yo sí quiero verificar un documento que recibo, precisamente, ¿cómo puedo hacer? Bueno, subiré el documento acá, el documento que recibo, cliquearé acá, y me saldrá el certificado de este documento. El tema de la firma digital no es algo que yo pueda ver, sino que es un certificado incrustado, o sea, yo no lo puedo ver directamente, es una operación, como dijimos antes, matemática. Bueno, a ver, yo recibo esto, fíjense, me va a decir, bueno, me va a decir, si ustedes reciben este documento, que yo hice, y ustedes tienen que chequear, les va a decir, firmado por Amanda Gil López, el correo, la firma es válida, origen de los elementos de confianza, el reloj, fíjense la cantidad de datos que le aporta el certificado. Bueno, y también esto, acá está el documento, y acá va a tener toda la historia del documento. Esto también lo habíamos hablado en una charla de la autoridad raíz certificante, lo tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, quien va a emitir el primer certificado va a ser precisamente, en este caso, es la Jefatura de Ministros, del Gabinete de Ministros, que es la Secretaría de Modernización, antes Ministerio de Modernización. Y acá, fíjense, la información es que lo emite, ay, perdón, certificado desde la República Argentina, la fecha de emisión, y la fecha de expiración. Este documento va a ser válido mientras yo lo firme, mi firma digital. acompañé unos, porque hay tutoriales para poder ver la autenticidad, o validar los certificados digitales, después, no sé si quieren hacer alguna captura, copiarlo. Bueno, hasta aquí la charla. le vamos a dar paso al doctor Bransiforte, que nos va a hablar y contratos, contratos inteligentes. Bueno, gracias por haber estado hasta acá, espero que no haya más filtraciones. bien, el doctor, no sé si está al privado, ¿sí? Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. No, por favor, primero, bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados de San Martín y específicamente Instituto de Derecho Comercial por la invitación. Yo también la voy a compartir pantalla, así que Amanda, te voy a pedir ahí que saques la tuya, tu pantalla, porque estoy viendo lo tuyo. Mientras, como dato de color, también a lo que comentaba recién Amanda, les comento que nosotros el miércoles que viene en la reunión que tenemos del Instituto de Derecho Informático, que después yo dirijo, se va a hablar un poco de lo que es la firma hológrafa electrónica, que es muy relacionado con esto que comentaba Amanda del tema de de firmar por medio de Adobe y hubo un caso, un caso, un asunto, una sucesión en el Departamento de Bahía Blanca del Juzgado de Paz de Puan, si mal no recuerdo, no les quiero mentir, donde se aceptó. Hicieron, era en una sucesión donde uno de los herederos vive en Alemania y quien llevó adelante la sucesión, la doctora Marta Anzuategui, que es quien va a exponer su caso, lo que ella vivió, cómo lo llevó el tema, lo hizo a través de este sistema y el juez se lo aceptó. Incluso, si mal no recuerdo, tampoco tomo la convierta porque no les quiero mentir, fue para una inscripción de un dominio y lo aceptaron lo que es la firma horógrafa electrónica. Eso es interesante, habrá que ver cómo sigue. Como otro, muy relacionado con esto que decía Amanda. Yo les voy a compartir pantalla también, para que ya empiezo con el tema mío. Bueno, 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 ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, yo de lo que voy a hablar, voy a ser medio corto, sin dejar muchos temas en el aire, pues bastante técnico este tema, bastante tecnológico, un poco hasta futurista parece, pero ya funciona, ya hay varias, les digo que incluso en el estudio nosotros tenemos en Bahía Blanca, que es una ciudad, dentro de todo Chica, tenemos consultas sobre este tema, así que es un tema que ya empieza a resonar, que es de los smart contracts. Mi idea desde la charla de hoy es más que nada explicarles qué es smart contracts, cómo funciona, cuál es el trasfondo, un poco de la tecnología blockchain, hablándola muy por arriba, sin desarrollarla exacerbadamente, porque es un tema para discutir largo, debatir si es o no es un contrato, y qué implicancias legales puede llegar a tener. Primero arrancamos directamente con una definición para que vayan tomando en cuenta de qué hablo cuando hablamos de smart contracts. Les voy a dar esta definición, luego la vamos a desarrollar también, como les digo, a lo largo de la charla, la idea es intentar hacerla dinámica y rápida para no extendernos en el tiempo, ¿no? Pero empecemos tomando esta idea de que un smart contract es un programa, no es ni más ni menos que un programa informático que ejecuta acuerdos establecidos entre dos o más partes, haciendo que ciertas acciones sucedan como resultado de que se cumpla una serie de condiciones específicas. Si nosotros sacamos a esto la palabra programa, básicamente estoy definiendo de forma llana un contrato. Acuerdo de dos o más partes, donde se van a hacer acciones en base a una serie de condiciones. Es un contrato. Pero tiene la particularidad de que es un programa que se ejecuta por sí mismo, que no tiene ningún intermediario y que está dentro de una red blockchain. Para que ustedes vayan haciendo esa idea cuando se genera el sistema de smart contract, no es algo que se pensó ahora ni hace dos años. Las ideas de smart contract vienen desde el año ya 95 cuando un abogado informático a su vez, Nick Szabo, empieza a pensar una forma de que los contratos sea imposible incumplir un contrato. Pero no tenía la tecnología todavía para poder desarrollarlo. La idea que basaba era, tomaba el ejemplo de una máquina de café. Ustedes me interrumpen ahora a ver y yo siempre lo repito. Una máquina de café cuando uno va a comprar un café, si vos querés un cortado te va a decir que sale, por ejemplo, 50 pesos. Si vos ponés el billete de 50 te va a dar el cortado. Si ponés 100 te va a dar el cortado más el recuelto. Si ponés menos no te lo va a dar. Si no hay cortado va a tener un error. Es decir, ante cada condición un resultado. Es por eso que son programas que trabajan a través de un protocolo que es IF-THEN. Ante tal situación tal conclusión. Y todos corren adentro de lo que es un sistema blockchain. ¿Qué es el sistema blockchain? Dos palabras. La definición de blockchain hace caso de una red descentralizada accesible a todo público con capacidad de verificación descentralizada también y completamente segura por el sistema criptográfico que tiene detrás y que lo arma. No es ni más ni menos que obviamente la traducción es cadena de bloques bloques interconectados al ser una red descentralizada nadie la maneja no hay un control la tecnología blockchain nace como base de lo que hoy conocemos como criptomonedas más famoso el bitcoin nace como un sistema llevado adelante por movimientos cypherpunk se conocen movimientos anarquistas que estaban justamente en contra del estado en contra de la centralización del estado la centralización en las decisiones la centralización en las finanzas entre otras entre otras cosas es así que se crea una red donde nadie la gobierne donde se maneje por medio de consensos por medio de formas democráticas por medio de formas de voto todo aquel que forma parte de la red blockchain tiene su derecho a voto y su derecho a opinar y a ver para qué dirección vamos con los diferentes programas que se vayan llevando adelante ahí a su vez todos los que participan de la blockchain tienen la capacidad de ver el total de la red cuando uno entra en una blockchain es decir cuando quiere cargar un documento manejando y hacer parte como nodo después les voy a explicar qué es de una red blockchain se baja completamente el internet blockchain para que lo entendamos la red blockchain en nuestras computadoras entonces pasándolo a un idioma que nosotros entendamos no tan técnico imaginemos un libro contable las tecnologías blockchain son una especie dentro de lo que se conocen como tecnologías de libros distribuidos es decir de libros contables que están distribuidos en todos lados ejemplo acá en esta pantalla me estoy viendo a mí a Amanda a Patricia y a María Isabel cada uno de nosotros tenemos un libro contable pero ese libro contable el mismo que tengo yo lo tiene tanto Amanda como Patricia como María y todos tenemos el original no es que yo tengo el original y Amanda por ejemplo tiene una copia todos tenemos el mismo libro y todos tenemos el mismo libro original cuando yo escribo alguna transacción todos ellos están viendo esa transacción que yo estoy escribiendo y pueden ver si esa transacción es verdadera o no porque a su vez están viendo que la transacción se está realizando es por esto que es accesible a todo público este tipo de red y es justamente verificación descentralizada no hay un ente que está controlando todo sino que todos somos auditores de toda la situación a su vez tiene un sistema criptográfico por detrás que hace que cada uno de los bloques que se vayan generando se cierren yo acá armo tengo esta filmina muy casera armada muy llana como sería en nuestras mentes para que lo llevemos a la concretización una red blockchain cada uno de estos cuadros que ven acá imaginen que es un bloque en este bloque vamos a tener el hash que lo explicaba hace un rato Amanda después voy a extender un poquitín más no mucho las transacciones los contratos smart contracts los datos que cargamos en la blockchain por ejemplo esto que ella decía del documento que se carga allí y un código criptográfico que va a sellar ese bloque como cual si fuese una firma digital que lo va a sellar y va a hacer que no va a modificar de ninguna forma ahí nomás se sella y ese bloque se termina se inicia un segundo bloque donde vamos a tener primero el hash del bloque anterior es decir una huella digital un resumen entendámoslo así un resumen del bloque anterior va a estar en una línea las transacciones los contratos los datos etcétera el código que lo sella pasamos al tercer bloque lo mismo el hash del segundo transacciones contratos y el sello de tiempo que lo bloquea para que no se pueda modificar entonces esto del hash acá es importante porque da la concatenización de los diferentes bloques de modo que si yo quiero modificar el primer bloque como en el segundo tenía un resumen del primero y en el tercero tenía un resumen del segundo tenía un resumen del primero indirectamente voy a afectar a toda la cadena eso es lo que le empieza a dar la seguridad al sistema seguridad de que si yo subo un documento el documento no va a generar un fraude fraude que a su vez también es resguardado por la confianza que tenía el sistema cuando les explicaba antes esto de que todos estamos auditando continuamente todo lo que pasa dentro de ese sistema y quienes son todos somos los nodos ni más ni menos que los nodos los nodos son computadoras imagínenselo así a lo largo de todo el mundo cada nodo va a tener toda la red blockchain adentro suyo y van a estar continuamente auditando auditando y generando los bloques y cerrando los bloques armando los consensos para ver hacia dónde va el sistema y llevando adelante que el sistema funcione bien acá no voy a entrar hoy en tema porque como les decía es para una charla posterior pero hay diferentes tipos de nodos y vamos a tener diferentes funciones de cada uno lo que me interesa que sepan es que existe esta red es descentralizada porque cada nodo cada computadora tiene el total de la red y puede elegir hacia dónde va toda la red de decisiones siempre y cuando se consiga el consenso de la mayoría ¿qué características le da esto a la red blockchain? es inmutable no se puede modificar como yo les decía cuando se crea un bloque no lo van a poder modificar es descentralizado por esto mismo de que hay varios nodos distribuidos por todos lados es ágil estamos hablando de sistemas informáticos son rápidos la seguridad que les explicaba recién de esto de los hash por ejemplo concatenados y da confianza que nos da el hecho de que todos estamos auditando todo estas mismas características se trasladan al smart contract porque el smart contract va a ser un programa que se maneja dentro del sistema blockchain va a tener las mismas características va a ser un programa en el cual las condiciones que ya establezcamos no se van a poder modificar nadie va a controlar una vez que nosotros establecemos esas condiciones ahí no va a haber una de las partes del contrato inteligente que las pueda modificar no solo por la inmutabilidad sino porque nadie lo controla es ágil ya que no vamos a necesitar de intermediarios porque el sistema apenas ve que se produzca la condición va a actuar solo es seguro por blockchain por el sistema la tecnología que tiene detrás de fondo y por esa misma causal es confiable porque todos vamos a estar viéndolo si queremos cómo funciona el smart contract acá yo les traigo esto no lo hice yo esto está en la web de cómo es lo que uno como abogado debería hacer si le viene un cliente y le dice necesito hacer un smart contract de tal negocio este es el pensamiento que tenemos que tener esto también es lo que por ejemplo en Estados Unidos en la Universidad de Harvard ya se enseña y acá también ya hay varios que están empezando a analizar como legal design una forma de establecer los contratos en un idioma no tan técnico como el del abogado sino más desarrollado a diseño a formas a un diagrama de flujos en dos palabras para que lo entiendan y van a ver que a simple vista parece difícil pero donde lo leemos es muy sencillo nosotros tenemos el documento contrato base donde tenemos las cláusulas los códigos de ahí vamos a tener la fase de la negociación luego vamos a ver si se acepta o no esta negociación si no se acepta se rechazó el contrato y se terminó el proceso si se acepta se va a pasar a ejecutar el contrato la ejecución la podemos hacer manual todo lo que nosotros siempre conocemos y a su vez validarla porque no en una plataforma como recién explicaba Amanda donde su cumplimiento puede ser también offline o sea fuera de línea se ingresarán se termina el proceso si no si no se cumple también se va a finalizar el proceso ahora si vamos a la ejecución autónoma y automática ahí es donde entran a jugar los smart contracts que son estos programas que van a estar comprobando continuamente el código es decir el documento base que se instaló van a recurrir a lo que se conoce como oráculos es decir agentes externos que están brindando la información que el sistema por si solo no conoce por ejemplo datos de internet datos de la web datos de otra red privada de horarios ahí se analizarán si las cláusulas están cumplidas o no y nuevamente si las cláusulas están cumplidas se ejecutó el contrato se comunica esto se registra el contrato cumplido si no se resuelve el contrato como les digo es lo mismo que nosotros hacemos en la vida diaria solo que esta forma se hace de manera automática un ejemplo para que ustedes también lo entiendan es un ejemplo típico que se utiliza mucho lo suelo nombrar siempre en España ante la violación del contrato aéreo por una tardanza es decir un avión que tendría que salir a las 9 de la noche sale a las 10 la aerolínea debe abonar el 7% del pasaje normalmente el consumidor tiene que ir volver iniciar juicio reclamo todo lo que conocemos el sistema este el smart contract lo que hace es por medio de los oráculos está en contacto con la red de control si la red de informe tal avión salió a las 9.30 y tenía que salir a las 9 inmediatamente el smart contract le depositaría el dinero a esta persona obviamente lo estoy diciendo muy por arriba muy como ejemplo lleva todo su complejidad en la programación y de esa complejidad me refiero cuando digo esto esto es lo que va a programar el programador nosotros le vamos a pasar este dibujo a aquella persona que el ingeniero y el ingeniero va a pasar a hacer esto este es un smart contract así es como se va a ver ahora este es el lenguaje informático que utiliza un smart contract por medio de un sistema de programación que es Solidity ante esto la pregunta que nos va a surgir a todos ¿es realmente un contrato? tenemos 70 personas en la sala mi idea inicial era abrirlo a pregunta pero nos vamos a volver locos si lo abrimos a pregunta así que lo voy a responder yo en base a la doctrina que existe dos conceptos de smart contract que existen en el mundo no en la Argentina uno fue por Nick Szabo que fue el ideador inicial de smart contract dice que es un protocolo de transacción que ejecuta los términos de un contrato mientras que Morel Ramos habla de un código informático para articular verificar y ejecutar un acuerdo de las partes en nuestro país Santiago Mora los define como contratos electrónicos con la característica de que el mismo hace cumplir sus propios términos por lo que tendrá varias instrucciones y condiciones propias del código informático donde si ocurre tal cosa pasará tal otra pero si no ocurrirá lo otro mientras que Walter Smith dice que es un programa informático inserto en una blockchain donde cumplidas las condiciones se auto ejecuta es decir acá tenemos las dos posturas para Santiago Mora es un contrato dentro de los contratos electrónicos para Walter Smith no es un contrato si nosotros analizamos el concepto de contrato en nuestro código dice que es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear regular modificar transferir o extinguir relaciones recuerdan al principio yo les decía el concepto inicial de Smart Contract que yo armaba era muy similar a esto pero tiene un punto en común y es lo que toma Walter Smith al decir por qué para él no es contrato el consentimiento Walter Smith lo que nos dice es nunca puede haber un contrato acá y mucho menos si llamábamos el tema de consumo porque el consentimiento nunca va a poder ser 100% 100% correcto ¿por qué? porque un Smart Contract estoy volviendo para atrás es esto entonces no hay un idioma castellano no hay un idioma que las partes entiendan Walter Smith dice salvo que el Smart Contract sea entre dos programadores que sí van a estar entendiendo si no nunca puede haber contrato porque no se va a estar cumpliendo con la condición de que sea en un idioma entendible para todas las partes ante eso yo lo que planteo es que en parte sí pero en parte no y ahora les voy a explicar por qué tenemos una clasificación de Smart Contract donde existe esta clasificación a nivel mundial podemos decir la más conocida son los Smart Legal Contract que son contratos inteligentes que representan un contrato y es este al fin y al cabo el que estamos desarrollando hoy y luego hay otros programas que se utilizan dentro de la blockchain que generan efectos legales pero sobre el Smart Legal Contract es aquel que yo digo que sí es contrato y que lo diferencio me permite en realidad diferenciar a los Smart Contract en distintas categorías por un lado tomando esta idea que decía Walter Smith de que el Smart Contract al no haber un idioma en común no es más que un programa que ejecuta las condiciones de un papel que nosotros tenemos de un contrato tradicional yo digo bueno entonces ahí tengo un Smart Contract incompleto o de ejecución pero por otro lado si yo armo una interfaz un programa con una interfaz gráfica donde dos personas entran sin ser programadores y en el mismo programa ven el texto del contrato dan a aceptar es decir dan su firma y por detrás de ese texto está funcionando el Smart Contract en ese caso estamos hablando de un contrato es lo que se conoce básicamente como el Smart Legal Contract más completo por eso que yo le digo bueno acá tengo un Smart Contract completo que a su vez lo puedo diferenciar según utilice una firma electrónica o una firma digital que acá entra un poquito en lo que decía recién Amanda la firma digital el artículo 2 de la ley de firma digital nos habla que es cuando a un documento digital como es un programa un Smart Contract se le aplica un procedimiento matemático donde básicamente se establece una firma que va a tener por detrás determinados algoritmos que va a dar dos presunciones que nos establece la ley como es el de autoría y el de la integridad también lo explicaba recién Amanda es decir yo al firmar con firma digital se va a considerar que yo fui quien firmé y que el documento después no se modificó a diferencia de la firma electrónica donde es el género no va a tener ninguna presunción y muchas veces se lo considera un instrumento particular no firmado entonces es acá donde yo digo esto es Smart Legal Contract o Smart Contract completo si yo lo hago con firma electrónica no va a tener la misma fuerza que si las dos partes tenían firma digital las razones las que yo les expliqué no voy a tener una presunción entonces dependiendo de la situación o del cliente que tengo voy a ver qué le recomiendo si una u otra ejemplo si tengo una compañía de seguros los Smart Contract se están empezando a utilizar mucho en nivel nacional en lo que son las compañías de seguros agrícolas por ejemplo para cuando ante una caída de granizo el contrato solo le deposita el dinero al asegurado ahí la realidad es que no vamos a tener un Smart Contract a mi entender un Smart Contract completo porque como me aseguro yo compañía de que la persona no me va a desconocer la firma si no tiene firma digital y la realidad es que consumidores o asegurados prácticamente ninguno va a tener firma digital salvo que sea una empresa que la haya sacado en ese caso muy probablemente yo si me viene a ver una aseguradora que quiere establecer esto lo que voy a decir es armar el papel tradicional el contrato en papel y el programa que sea una forma de ejecutarlo porque ni siquiera me aseguraría firma electrónica ahora si en realidad estamos hablando de un sistema de comercio electrónico B2B o sea entre dos empresas y las dos empresas tienen firma digital y un Smart Contract le va a agilizar muchísimo porque van a evitar los bancos van a tener mayor agilidad van a tener una seguridad por el sistema blockchain ¿hay una posible regulación en nuestro ordenamiento? esto se debate mucho la realidad es que hoy no tenemos ningún artículo el único artículo que tenemos es el 284 que habla de la libertad de formas si es que lo consideramos un contrato al Smart Contract pero acá hay tres puntos en los que se suelen discutir los dos últimos prácticamente con el mismo argumento el Smart Contract cuando funciona como les digo es un programa ese programa se podría así que cobra vida entre comillas o se diferencia de las dos partes que lo firman termina teniendo en ese programa el dinero como depositario el dinero que luego le va a entregar a la parte o a una o a otra dependiendo de las condiciones si estamos hablando por ejemplo de una apuesta de un contrato de apuestas entonces muchos dicen estamos hablando de un fideicomiso no es ni más ni menos que un fideicomiso otros dicen no es una persona jurídica porque tiene justamente esta personalidad por fuera de las dos partes que lo contratan tenés aquellos que dicen es un sui generi mientras que otros cuando se refieren y acá agarro un paréntesis aquellos contratos que es de ejecución aquellos que no consideran que sea un contrato mejor dicho dicen esto no es más ni menos que una ejecución de un contrato de apuestas de un contrato de compra-venta la realidad que hoy no hay una respuesta la gran mayoría nos inclinamos por decir es un contrato innominado repito siempre que se cumplan estas condiciones de el sistema la interfaz si no no se considera a mi entender y también coincide la gran mayoría no se considera un contrato es un programa hay que diferenciarlo de los contratos electrónicos acá es donde yo armo una diferencia con Santiago o Santiago Mora por el contrato electrónico es aquel donde las partes contratan electrónica o digitalmente pero no se ejecuta el solo contrato es necesario que alguien lo impulse en el smart contract sea quien sea el contrato se ejecuta solo siempre que hablemos de que es un contrato el mismo se va a ejecutar solo una vez que se den las condiciones posibles conflictos yo acá les voy a les voy a hacer una confesión esta filmina la tengo desde hace dos años que estoy hablando de estos temas y hoy ya a la filmina la cambié poniéndole los signos de pregunta cuando se empezó a hablar del tema smart contract uno notaba como posibles conflictos los vicios de la voluntad incumpliendo de fuerza mayor por esto de que les comentaba yo de las características de que es inmutable de que nadie lo puede modificar y de que una vez que comienza la ejecución nadie lo puede parar entonces todo lo que se discutía lo que todos discutíamos es decir ¿qué pasa con con la fuerza mayor? ¿qué pasa con el caso fortuito? hoy es posible programar un smart contract estableciendo por un lado algo prácticamente imposible que es buscar todas las posibilidades de decir bueno si pasa tal otro que el contrato se frene que sí que no pero por ejemplo pandemia ¿quién se va a imaginar una pandemia del mundo? pero hoy sí se pueden establecer como cláusulas gatillo de que ante determinadas situaciones o mejor dicho ante el consentimiento de ambas partes o que se abra un árbitro que aparezca un árbitro que se active en cláusulas cláusulas de mediación voluntaria digitales virtuales e incluso hay formas de que el smart contract se detenga también se puede programar incluso siempre se recomienda programarlo de esta forma por supuesto luego entrarán las cuestiones judiciales y los puristas de estos sistemas dicen pierde el sentido del smart contract porque ahí ya tenés que entrar al juicio y todo que es justamente lo que se pierde el smart contract pero si no es o te arriesgas a estos conflictos o buscas este otro camino el derecho a la información era otra de las acciones que se daba porque como decíamos antes las blockchains al ser públicas cualquiera puede acceder hoy en día ya comienza a hacerse más generalizado la existencia de blockchains privadas entre empresas ya sea consorcios de empresas o blockchain que tiene una empresa y que le da permiso a determinadas personas a utilizarlos de esa forma los datos tanto la protección de datos están resguardados dentro de la blockchain y solo para aquellos que tienen permiso con lo cual hoy estos conflictos los dos primeros entran en una cuerda floja podemos decirlo mientras que los otros dos también se pueden solucionar o a lo mismo con esto último de las blockchains privadas aquellos puristas aquellos fanáticos del sistema original dicen que una blockchain privada pierde el sentido porque no alcanza a tener la descentralización propia de la blockchain ya que al ser privada alguien la va a gobernar para ir cerrando voy a entrar con dos temas actuales que establece el blockchain una es la tokenización ¿qué es esto de la tokenización? el sistema de smart contract permite generar tokens el token es una ficha las criptomonedas son fichas son parte de la especie pero el token va más allá hoy en día ya se está hablando incluso en Uruguay de por ejemplo tokenización de inmuebles que un edificio se venda por metro cuadrado y donde yo puedo comprar tres metros cuadrados que van a ser tres fichas y luego elegir qué departamento si compro el resto o no y cada una de esas fichas va a tener un valor existe también lo mismo con las DAO las asociaciones autónomas autónomas automáticas descentralizadas las organizaciones automáticas descentralizadas perdón sociedades cargadas en la blockchain donde el estatuto está en la blockchain las acciones son token cada una acción es una ficha y cualquiera de nosotros puede comprar eso y formar parte de la sociedad la tokenización hoy se está usando mucho para el fondeo para conseguir ni más ni menos que para para conseguir capital una especie de fideicomiso financiero si lo quieren llamar una especie de títulos valores sin recurrir a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa obligaciones negociables que no son de oferta que son de oferta pública entre comillas pero que si yo las logro armar en una diferenciación que hoy existe desde España y que acá también se utiliza es Security Token o Utility Token Security Token es obligación negociable oferta pública acción les doy los ejemplos así para que lo entiendan mientras que Utility Token es una ficha un token que me va a dar una utilidad un ejemplo en Mendoza existe lo que se conoce como Open Vino es una fábrica es una fábrica de vinos que el vino tardará tres años y medio en salir y ellos ya te venden los vinos en fichas vos compras una ficha que es un vino y cuando pasaron los tres años y medio o bien elegís ese vino o bien esa ficha ese token se la vendés a otro al valor que le dio el mercado y ahí entras a especular con el valor de esta ficha esto lleva para cerrar a lo que hoy se conoce como Define las finanzas descentralizadas acá yo me tomé el atrevimiento de traer para que vean en 90 días como aumentó y el capital que hoy se maneja en finanzas descentralizadas son 678 mil millones de dólares esto si me preguntan a mí hoy es una burbuja que en cualquier momento va a explotar es lo mismo son estos tokens que no son ni más ni menos que inversiones préstamos que uno puede tomar de de criptomonedas colocando como colaterales como garantía otras criptomonedas especulando ni más ni menos que en los valores que le va a dar el mercado pero donde las tasas de interés no las podemos elegir nosotros y no las va a elegir un banco central sino que todo el sistema por medio de una votación va a elegir cuál es la tasa de interés que va a tener en cada momento para darles un ejemplo hoy las más bajas están manejando tasas de interés del 13% anual en dólares es una locura comparado con lo que uno ve normalmente en un banco mientras que hubo hace poco un sistema de estos DeFi toda la semana sale alguno nuevo la semana pasada hace dos meses salió un sistema que consiguió el valor de la ficha del token que se le da a aquel que ingresa al sistema pasó de cero a 100 mil dólares en un mes ¿qué quiero llegar a decir con esto? los smart contracts hoy ya están entre nosotros todo esto se maneja por medio de contratos que según lo que va manejando las votaciones modificarán la evaluación de las tasas de interés con las condiciones que se establecían como yo les decía antes según los plazos en la época que nosotros estamos de tiempo a uno le devolverán o no los intereses un plazo fijo según lo que nosotros pidamos nos darán la cantidad de monedas un mutuo y nos deberemos devolver y si no lo devolvemos nos se cobrarán de aquellos colaterales todos los contratos que nosotros conocemos están acá de forma automatizada manejándose por el consenso de una mayoría con montos irrisorios y a mi entender es una burbuja que en cualquier momento va a explotar pero mientras tanto hay muchos que se están haciendo millonarios con esto esa es la verdad es muy complejo el sistema les soy sincero yo estoy armando un artículo sobre esto hace tres meses y todavía no lo termino de cerrar porque siempre cambia pero realmente es muy interesante es algo que insisto ya está lo tenemos que empezar a adaptar a nuestras cabezas adaptarnos a estas nuevas tecnologías es fundamental porque cuando esto empiece a hacer erupción vamos a tener la fila en los estudios jurídicos porque va a pasar cualquier cosa no los quiero aburrir más así que muchísimas muchísimas gracias por la invitación y espero no habernos aburrido bueno estoy a las preguntas que me quieran hacer mira Fernando acá hay Ana Vázquez pregunta dice el smart contract es un programa ahora ¿cómo podemos aplicar la tecnología blockchain a los datos o actos jurídicos que normalmente utilizamos? esa sería una pregunta bien mira algo que vos lo habías nombrado Amanda en realidad a los contratos uno lo que los puede hacer en blockchain es establecerle como un sello de tiempo cargarlos en la blockchain para que formen parte de la misma y para decirlo de una forma que no entendamos darle una fecha cierta le vamos a estar dando fecha cierta obviamente no vamos a tener la certificación de un escribano público por supuesto que no por todo lo que ello conlleva no es una fe pública pero si nos está dando una prueba más es este tercero de confianza que vos decías y para eso podemos utilizar la red blockchain una aclaración nosotros cuando cargamos un contrato en la red blockchain no es que uno ingresa y va a ver el texto el contrato que se carga es 001 pero no solo eso sino que es el hash en realidad es el código hash números y letras que hacen de eso lo mismo es un smart contract ustedes cuando cargan el smart contract no van a cargar todo el programa que yo les mostré ni siquiera si lo hacen completo como digo yo la interfaz gráfica de las cláusulas sino que va a ser el hash del sistema el hash del programa hay otra pregunta que Mariel dice ¿cómo se accede a la red blockchain? claro hay que loguearse como en todo pero bueno en realidad vos tenés que depende hay diferentes tipos de blockchain como yo les decía la más conocida es bitcoin ustedes vos podés descargarte se llama bitcoin core que es el núcleo el núcleo de bitcoin y vos te la descargas completo te va a ocupar una computadora entera y vos lo vas a tener ahí no vas si no sos programador no vas a entender nada pero después hay páginas web por ejemplo para los smart contracts la que más se utiliza es ether que es otra red hay una página que es etherscan.com y ahí vos entras y ves todos los movimientos que hay de la misma red Ana dice si se puede ah bueno habla de hashear el contrato bueno ese es un programa el que lo hace Gisela Giselle Vanessa pregunta si se puede hacer contratos de alquiler no sé contratos de alquiler comerciales pregunta bueno hay unos muchachos yo no te había estado hablando creo que vos estabas hablando abriste la charla con el doctor Ismael Lofeudo él es de La Plata y ellos en el estudio jurídico establecieron una plataforma de tech deal que todavía está en una fase beta todavía no está alargada al público pero la idea de ellos es hacer contratos de locación y contratos incluso de teletrabajo a los programadores basados en Smart Contract donde está la interfaz vos cargas todo y por detrás el Smart Contract va a funcionar sí acá yo quería hacer una aclaración porque Giselle Vanessa habla de la necesidad de certificación de firma en los contratos entonces pregunta si podrían o no tener validez ante la FI yo lo que quería aclarar con el tema de la firma digital es que hay como una doble cara de moneda la ley dice que la firma digital se equipara a la firma hológrafa se tiene los mismos efectos que la firma hológrafa pero el decreto de la Secretaría de Gobierno precisamente lo que indica que la firma digital es firma certificada para actuar ante entes estatales administrativos nacionales entonces con lo que acá está hablando de la FIP por ejemplo si yo tengo firma digital obviamente con el certificado vigente esa firma vendría a ser funcional a lo que es una firma certificada por escribano público eso es en cuanto a la certificación ahora si yo la estoy usando a nivel privado la firma digital no se equipara a la firma hológrafa después bueno y si se terminan las certificaciones de escribano no porque precisamente el colegio de escribanos el año pasado pidió la suspensión del decreto que decía que la firma digital era igual en sus efectos a la firma certificada por eso se redujo la calidad de firma certificada solamente a a poder presentarla ante las entidades públicas administrativas nacionales después a ver si hay algo más creo que no o o o o fuimos muy claros Fernando o no sé no sé después habla de la AFIP está utilizando la tecnología de blockchain en la ventanilla de servicios pregunta otra en realidad la AFIP lo que utiliza es la BFA que es la blockchain federal argentina la blockchain federal argentina lo que se limita es específicamente a la carga de documentos y como por ejemplo fue los edictos la AFIP también es un registro de documentos en realidad es un sistema donde no va a haber transmisiones solamente un registro de documentos que registra en valer de redundancia el hash de cada uno de los documentos una pregunta el home banking sería un smart contract ¿no? no el home banking es un contrato electrónico ni siquiera el home banking hoy es una plataforma a la cual vos accedes para ver tus movimientos bancarios ahora cuando vos sacas un crédito por medio del home banking estás haciendo un contrato electrónico esa era la aclaración sí, sí pero para hacer smart contract ahora si el home banking por ejemplo de tu banco estuviera cargado en una blockchain como lo manejan en España el BBVA y el banco y el BID están cargados en blockchain ellos si vos sacás un préstamo por ejemplo ¿no? ahora acá ya empiezo a armarte una hipótesis si vos sacás un préstamo y en el préstamo cada vez que vos tenés dinero en la cuenta te lo debitas solo y a su vez el programa solo te carga el dinero ahí estamos armando un smart contract ¿por qué te hago justamente esta hipótesis? porque vamos a decir es lo mismo que hago yo cuando saco un crédito en mi home banking la diferencia es que está cargada una blockchain claro está bien ahora no esto viene porque nosotros venimos ya hace algunos viernes viendo el tema con las estafas que se estuvieron haciendo porque bueno hay colegas en el instituto que tienen clientes con esta cuestión ayer presenté incluso una medida cautelar para impedir para que el banco suspenda viste que hay un fallo ya en la plata ya hay un fallo que salió donde lo suspenden entonces ayer presenté una tomando en base ese fallo para que suspendan también los débitos hasta tanto se finalice la causa penal incluso con la idea de hasta pedir la nulidad porque yo considero que si bien estamos ante un contrato electrónico no se cumple con la condición del consentimiento claro porque acá Natalia tiene el fallo el nombre del fallo el nombre del fallo lo tendría que buscar en una de las carpetas que tengo por acá no tengo no me acuerdo ahora porque lo tengo que buscar en una de las carpetas pero si lo ponen en internet en google fallo de la plata del juzgado civil comercial 25 me acuerdo a eso del juzgado civil comercial 25 de la plata Lili vos lo tenés espera yo te te habilito el claro ahí lo pasaron José Villagra lo pasó ahí pasó el fallo ahí está está bien perfecto ahí está sí después esta es otra para Fernando ¿cómo? está muy solicitado esta Fernando es otra para Fernando esta lo que no sé no sé se utiliza el sistema el sistema de burofax con el cual los abogados de Messi notificaron al Barcelona algo de eso había leído no estoy seguro pero me parece que sí que era a través también del sistema blockchain las notificaciones esas que hacían ellos y por eso le daban la misma seguridad que nosotros tenemos por ejemplo una carta documento con la diferencia de que es inmediato porque es por notificación de mail pero dejando todos los registros de que la persona lo recibe y demás creo que se manejan en base a blockchain no estoy seguro igual bien no estaba viendo si ubicaba el nombre del show bueno yo creo que acá ya no hay más preguntas bien bárbaro esperá que cierro yo acá bueno estamos entonces más o menos con todas las inquietudes colmadas y satisfechas muchísimas gracias Amanda muchísimas gracias doctor Belsiforte por haber aceptado venir a compartir sus conocimientos y bueno lo vamos comprometiendo para futuras reuniones si a usted le viene bien esto es es un tema que nos tiene muy interesados porque de pronto la pandemia nos puso en la urgencia de digitalizarnos de aprender las cosas que se venían imponiendo más lentamente y de pronto hizo eclosión y muchos dicen que nos ha colocado directamente en lo que venía ya desarrollándose que es la revolución industrial 4.0 es decir que ya estamos directamente inmerso en ella y bueno nos requiere este a los abogados también porque no vamos a ser la excepción de poner a estudiar todas estas cuestiones así que muchísimas gracias a los dos excelentes las exposiciones acá los saludos y los agradecimientos de los colegas a ustedes y bueno se los invita para el próximo viernes 4 que tenemos en realidad un tema que es está alindando entre las sucesiones y las sociedades ¿no? hablando de la injerencia que tienen esa partición en cuanto a acciones y demás en las sociedades así que bueno para quien interese los esperamos y muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros gracias doctor gracias gracias a ustedes por favor